¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, tardes o noches, tengan todos ustedes. Yo soy Cés. La verdad soy una persona muy escéptica. Yo pienso que sí, hay que ver para creer. El ser humano por naturaleza tiende mucho a usar su imaginación, a especular. Cuando nos enteramos de alguna situación que parece fuera de la ordinaria, que resulta difícil de explicarse, lo primero que hacemos es buscar respuestas fantasiosas. Es como el deseo de alejar las respuestas lógicas. Hay personas que realmente disfrutan el contar mitos o el contar leyendas, presumiendo que son verdaderas. Y si te atreves a llevarles la contraria con algo como... Claro que no, güey, aquí no se aparece ningún pinche dragón de tres cabezas. Sí, güey, sí, te lo juro que sí, güey. No, es que de verdad no existen los dragones de tres cabezas. Te lo juro. ¡Que se existen, pendejo, pinche hombre de poca fe! Se enojan y te lanzan toda una cantidad de argumentos para defender su idea. Digo, está bien, pero a veces ya no hay tela de dónde cortar y siguen tratando y tratando de convencerte. Aunque tú tengas claro que eso no se lo creería ni un niño de primaria. A veces de verdad se cae en lo absurdo con este tipo de cosas. Recuerdo que cuando niños, a mis primos y a mí nos contaban mucho acerca de brujas. Pero no del tipo de bruja que todos identificamos que vuela en escoba y eso. Eran supuestamente personas que nacían con una enfermedad o con alguna especie de maldición que hacía que por las noches de lluvia sintieran el extraño deseo, la extraña necesidad de arrancarse los miembros de su cuerpo, ponerse alas. Y entonces se les podía ver por la noche volando convertidas en bolas de fuego. Cuando eres niño te crees todo. O bueno, casi todo. Y como todos aseguraban, todos en la familia, mis padres, mis tíos, que de verdad pasaba, que de verdad se veían esas bolas de fuego, a esa edad sí me lo creía. Digo, después de todo eran los adultos de mi familia asegurando que pasaba. Pero bueno, después creces y lo piensas. Es físicamente imposible que una persona pueda arrancarse de sus extremidades y ponértelas a placer. O sea, si hay quienes tienen un accidente y pierden algún miembro de su cuerpo y tienen que conformarse con una prótesis, ojalá fuera así de fácil, ¿no? Creo que a veces sí deberíamos de apelar un poco más al sentido común. A veces no sabemos qué consecuencias puede traer lo que decimos. Y lo digo porque recuerdo que también nos contaban acerca del mito del charrito. Tal vez para ustedes también sea familiar, porque sí, este tipo de mitos están como en todos lados. Yo de niño pensaba que nada más era aquí, pero no. Estaba en todos lados. Que había un charrito que se aparecía, que era malo, que mataba. Y un día, no sé si ubiquen a Margarito, el cantante este del Distrito Federal, que se sube al metro y... Bueno, cantante. Margarito. Él llegaba mucho acá porque supuestamente tiene familia por aquí cerca. Y una ocasión, un señor que venía eurio, ya era como las 7 de la tarde que se empieza a oscurecer, lo ve caminando de lejos, se asusta y lo empieza a pedrear. O sea, la pedreó al pobre señor chiquito este. Todo por el supuesto mito del charrito. Digo, si el Margarito usa su sombrerito y sus botitas y carga su guitarra, pero no mames. Y sí, tal vez se ocurran cosas medio paranormales en este mundo. Yo nunca experimenté nada de eso, nunca escuché a la llorona, nada de esas madres. Quizá por eso soy tan escéptico, pero pues hay que ponerse menos intenso con eso de los mitos y las leyendas. Porque mientras no hagan daño a nadie, eso está chido, pero al Margarito, la pedirán al Margarito, no la chinguen. Y bueno, eso es todo por hoy. Yo soy Cés, nos vemos el siguiente jueves. Cuídense. ¡Pinche gaco, güey!